Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y vayamos con la información de hoy sábado 17 de junio. Un abogado de Trump explica si su caso puede avanzar o no según la ley. Dice que se podrían tomar medidas contra el fiscal. Un senador dice que existen grabaciones incriminatorias entre un ejecutivo ucraniano, el presidente Biden y su hijo Hunter. Un grupo que defiende los derechos de los padres fue calificado como extremista y antigubernamental por una organización progresista. Tenemos las declaraciones del exmarín Daniel Penny tras su inculpación. El senador Chuck Grassley hizo comentarios incriminatorios sobre el presidente Biden y su hijo Hunter sobre presuntas grabaciones de audio secretas. Veamos. El senador Grassley afirmó que un directivo de la empresa ucraniana Burisma guardaba grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos. El directivo supuestamente sobornó al presidente y a su hijo. El extranjero posee 15 grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre él y Hunter Biden. Grassley dice que el directivo también tiene dos grabaciones de audio de llamadas telefónicas entre él y el entonces vicepresidente Joe Biden. Estas grabaciones se habrían guardado como una especie de póliza de seguro para el ciudadano extranjero en caso de que se viera en un aprieto. Grassley dice que obtuvo la información del documento 1023 generado por el FBI que contiene el testimonio de un informante. Recientemente se puso a disposición del Congreso una versión con tachaduras de ese informe para su lectura. Pero Grassley declaró que leyó la versión sin tachaduras que contiene la información sobre las grabaciones secretas. El Congreso le debe al pueblo estadounidense y a los valientes y heroicos denunciantes seguir luchando por la transparencia en este asunto. El senador pide que el documento desclasificado se haga público sin tachaduras para que el pueblo estadounidense pueda verlo. En noticias relacionadas, el Comité de Supervisión de la Cámara emitió una citación a un socio de Hunter Biden llamado Devon Archer. El comité está especialmente interesado en la participación de Archer en los negocios internacionales de la familia Biden. Esto incluye negocios en países como China, Rusia y Ucrania. Cuando Trump habló recientemente con un medio hispano con sede en Florida, respondió a preguntas sobre la imputación federal. Y le tenemos también lo que uno de los abogados de Trump tiene que decir sobre el caso. En una entrevista con Americano Media el lunes, Trump estuvo de acuerdo con la teoría de que la imputación federal podría ser una artimaña para desviar la atención de un presunto escándalo de soborno que involucra al presidente Biden y a una empresa ucraniana de gas natural. Dicen que hay mucho más para investigar y también creo que fue una forma de resolver el problema que tiene con Hunter, donde tienen tantas cosas diferentes sobre Hunter. Y Hunter es él, porque son iguales. Sabes que Hunter está recibiendo dinero y lo están recibiendo a montones. Jesse Binao, uno de los abogados de Trump en otro caso, dijo a Joshua Phillip en el programa Crossroads de The Epoch Times que la acusación federal que la administración Biden está llevando a cabo contra Trump, no se sostendrá en la ley. Afirma que es porque la ley de espionaje no aplica a los presidentes en ejercicio y expresidentes. La ley que aplica a los presidentes y expresidentes es la ley de registros presidenciales. La ley que se aplica a todos los demás es la ley de espionaje, que tiene requisitos diferentes. Binao dice que el Departamento de Justicia está aplicando un sistema de justicia de doble cerracero por su enemistad contra Trump. Este es un Departamento de Justicia que específicamente mira al costado con el mal manejo de documentos clasificados muy graves por parte de Hillary Clinton. Hace lo mismo con Joe Biden y dejaron muy claro que hay un conjunto de leyes que se aplican a los demócratas, personas que apoyan convertir al Departamento de Justicia en un arma y un conjunto separado de leyes que se dedican a todos los demás. Binao también predijo que en el caso se presentarán mociones de desestimación por mala conducta del fiscal, basándose en su experiencia pasada con el abogado especial del Departamento de Justicia, Jack Smith. Cito ejemplos de violaciones del privilegio abogado-cliente y la apelación de Smith para un juicio rápido. Sabemos por la imputación que Jack Smith abusó de una alegación de la excepción de delito fraude al privilegio abogado-cliente al tomar instancias cuando Donald Trump estaba muy claramente pidiendo asesoramiento legal y en lugar de proteger el privilegio abogado-cliente, forzó a los abogados a entregar sus comunicaciones con el cliente. Eso no es solo una violación del privilegio, es una violación de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Trump afirma haber desclasificado los documentos por los que se le acusa mientras estaba en el cargo y dice que estaba negociando con los archivos nacionales antes de la redada en Mar-a-Lago. Un gran jurado acusó al veterano de los marines, Daniel Penny, por la muerte de Jordan Neely, un indigente. Penny estranguló mortalmente al indigente en el metro de Nueva York y esto fue lo que dijo sobre lo sucedido. A las 2 y 15 de la tarde de ese fatídico día, Penny había terminado una clase de universidad y no tenía idea de lo que le esperaba. Subió al tren F con ruta al norte de la ciudad y se dejó llevar por la música de sus audífonos. A la altura de la segunda avenida, un hombre subió a empujones, se sacó la chaqueta y se la lanzó a los pasajeros. Los gritos del hombre llamaron la atención de Penny, por lo que se quitó los audífonos. Y las tres amenazas principales que repetía una y otra vez eran, voy a matarte, estoy listo para ir a la cárcel de por vida y estoy dispuesto a morir. Penny de 6.2 pies no es pequeño de estatura, pero dijo que Neely era más alto y que tenía miedo. Pero Penny dice que los marines le enseñaron el valor fundamental del coraje y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino cómo manejas ese miedo. Tenía miedo por mí mismo, pero miré a mi alrededor. Vi a mujeres y niños. Él les estaba gritando a la cara estas amenazas. No podía quedarme sin hacer nada. Penny dijo que es absolutamente ridículo pensar que lo sucedido tuviese que ver con la raza. No vi a un hombre negro amenazando a los pasajeros. Vi a un hombre amenazando a los pasajeros. Muchos de esos pasajeros, como señala Neely, eran personas de distintas razas. La muerte de Neely causó protestas y abrió un debate sobre el control policial y la seguridad pública en la ciudad de Nueva York. Neely tenía un largo historial delictivo y recientemente se había declarado culpable de golpear en la cara a una mujer de 67 años. El golpe le rompió la nariz y le fracturó el hueso orbital. El Centro Legal para la Pobreza del Sur incluyó recientemente a la Organización de Defensa de los Derechos de los Padres, Madres por la Libertad o Moms for Liberty, en su lista de grupos de odio. Entity contactó a la cofundadora del grupo Tiffany Justice para conocer su opinión. Una de las críticas que recibió Moms Liberty o Madres por la Libertad es que apoya la prohibición de libros en las escuelas. Seleccionar el contenido de una biblioteca infantil no es prohibir libros. Estamos hablando de una biblioteca escolar pública, donde los niños no tienen acceso ilimitado a internet. No pueden ver la película que quieran, escribir lo que quieran o escuchar la música que quieran, pero de alguna manera en los libros tienen vía libre. Y si te tomas un segundo para ver lo que hay dentro de algunos de estos libros, desafío al presidente de Estados Unidos a leer esos libros a los niños en el césped de la Casa Blanca. Long Boy es uno de los libros criticados por los grupos de defensa de los derechos de los padres. Describe gráficamente actos sexuales entre niños de 10 años. El grupo también se opone a que se hable de las identidades LGBT. Tenemos presidentes de secciones que son gays, tenemos miembros que tienen hijos gays. No se trata de orientación sexual, se trata de proteger la inocencia de los niños. Lo menos interesante de un alumno de primaria debería ser su orientación sexual. Tenemos que dejar de imponer cosas de adultos a los niños y tenemos que dejar de tratar a los adultos como niños y estaríamos mucho mejor en este país. La ideología de género no tiene cabida en la educación pública estadounidense. La ex miembro del Consejo Escolar denuncia el fracaso del sistema educativo público y cree que es hora de volver a lo básico. Señala los recientes resultados del National Progress, mostrando algunas puntuaciones de lectura que son las más bajas desde 1998 y los resultados en matemáticas son los más bajos desde 2003. Estamos gastando mucho dinero, pero ¿estamos gastando dinero en lo que los niños realmente necesitan? ¿O estamos financiando lo que quieren los adultos? Por desgracia, el sindicato de profesores y otros se centran en los deseos de los adultos y no en las necesidades de los niños. Nuestro objetivo es que los niños lean. Ese es nuestro objetivo. Aseguremos que los niños estén leyendo. No hagamos nada más de kinder a tercero. Solo aseguremos que los niños aprendan a leer. Justice dice que Madres por la Libertad está ayudando a los padres a defender sus derechos. Nuestro objetivo es luchar por la supervivencia de Estados Unidos, defendiendo los derechos de los padres. Tenemos derechos parentales fundamentales. Si el gobierno piensa que sabe más que nosotros sobre nuestros hijos y que de alguna manera el Estado debe controlar a los niños, eso es inaceptable y no hay futuro para Estados Unidos en ese camino. La medida de etiquetar de extremistas a Madres por la Libertad suscitó duras críticas de los legisladores. El candidato presidencial republicano Tim Scott dice que el grupo debería estar orgulloso del trabajo que hacen por las familias y los niños. Creo que informarse de verdad es más que sólo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no sólo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. La eterna belleza de la pintura realista al óleo, magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de EMTD, guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad, lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es El sexto concurso internacional de pintura figurativa de EMTD está de regreso y nos traerá una exhibición de técnicas tradicionales de pintura. El presidente del jurado del concurso nos habla sobre la importancia de utilizar una forma de arte ortodoxa. Veamos. Después de cuatro años, vuelve el concurso internacional de pintura figurativa de EMTD. El concurso se centra en el tema verdad, bondad y belleza puras. Requiere que los participantes usen el método realista tradicional en sus obras para que así la sociedad humana pueda volver a la forma de arte ortodoxa que fue transmitida por la cultura divina. Este es el propósito de la cultura tradicional transmitida por seres divinos. Dios no solo creó a los humanos a su propia imagen, sino que también estableció estándares para el comportamiento y la cultura humanos. Así, las personas pueden regresar a su hogar original en el paraíso solo si siguen las tradiciones y el camino de la cultura tradicional transmitido por seres divinos. A lo largo de la historia del desarrollo del arte humano, las obras artísticas han tenido un efecto directo en el ambiente social y los valores de las personas. El profesor Kun Mun Chang también señaló que la calidad moral del artista también influirá en el mensaje y el valor de la obra, junto con la estética y la mentalidad de los espectadores. Un artista modernista que es muy famoso, usaba enfoques realistas para presentar ideologías modernas. Muchos museos organizan exhibiciones de arte o hacen colecciones de sus pinturas. Pero después de participar en nuestro concurso, se dio cuenta de que sus viejos métodos estaban equivocados. Dijo, este concurso organizado por NTD tiene un tema maravilloso. Él también quiere volver a la forma tradicional. El concurso también desea alentar a los artistas, a asumir responsabilidades sociales y trabajar colectivamente para revivir los valores tradicionales. El deber y la responsabilidad de un artista es utilizar su trabajo para elevar el nivel ideológico de la sociedad humana y optimizar toda la civilización. En este proceso, también desarrollan su propia virtud poderosa, allanando el camino para que regresen al mundo celestial. La fecha límite para inscribirse al concurso de este año es el 15 de junio. Las obras preseleccionadas tendrán la oportunidad de exhibirse en la ciudad de Nueva York. También habrá intercambios culturales, subastas y otras actividades. Las obras preseleccionadas también tendrán la oportunidad de ser seleccionadas para la exposición mundial. Algunos artistas han comentado que el concurso, organizado por NTD, es como un faro en la oscuridad que alumbra el camino al navegar. Es un honor estar aquí en este concurso, donde hay tantas pinturas excelentes. El enfoque está en la verdad, la belleza y el arte. Muchas gracias y es un honor conocerlos a todos. Estar en este concurso simplemente me dio el apoyo que necesitaba y la energía para seguir adelante. Desde que NTD realizó el primer concurso en 2008, ha atraído a un número cada vez mayor de artistas a dedicarse a la creación artística. También ha recibido atención del mundo del arte convencional internacional. En el último concurso que se llevó a cabo en 2019, 260 artistas de 46 países se dieron cita en la ciudad de Nueva York. Soy una artista que ha estado pintando durante más de 50 años. Estaba simplemente agradecida de estar en el concurso de NTD. Había artistas de todo el mundo. El tema era muy cautivador y su pureza era hermosa. Me hace sentir bien que el concurso los hace más conscientes de la bondad que Dios provee. Dios nos está dando toda esta belleza. Lo sabes cuando lo ves y te hace feliz. Nuestra siguiente historia es Un viaje al pasado. Parece sacada de los años 50 y se trata de una esposa tradicional que encontró la felicidad en un matrimonio a la vieja usanza. Dice que tomó la decisión de ser la ama de casa perfecta y cuidar de su marido porque ese es su propósito. Veamos. ¿Qué hace que un matrimonio sea perfecto? Bueno, para Esti Williams de Richmond, Virginia, son los roles tradicionales de género. El marido es el proveedor y se ocupa de la economía familiar. Y la mujer es la ama de casa que se ocupa de cocinar y limpiar. Todavía no tenemos hijos, pero pronto los tendremos. Y, obviamente, eso será una parte importante de mi día a día. Williams estudiaba meteorología en la universidad, pero dice que le hacía infeliz. Así que abandonó sus estudios y conoció a Connor, su futuro marido. Dice que siempre se anteponen el uno al otro. ¿Cuál es la atracción? Creo que los hombres se sienten atraídos por mujeres más femeninas y cariñosas. Y ese es un gran papel para aceptar como mujer. Ser una ama de casa y una esposa tradicional. Abrazar esa feminidad natural. La vida Tradwife es más que un peinado icónico de los años 50. Para Esti hay reglas como no tener amigos del sexo opuesto. Sí, siempre lo hemos hecho porque yo personalmente no siento la necesidad de tener un amigo varón, a menos que sea su amigo. Y todos somos amigos, pero no habría ninguna razón para ver a esa persona sin mi marido, porque es una señal de respeto, respeto mutuo, al igual que él no tendría amigas. Siempre van juntos al gimnasio, porque a veces un anillo de boda no basta para evitar que otros hombres se insinúen. Y en las grandes compras superfluas, él siempre tiene la última palabra. Él se ocupa del jardín y ella de las tareas domésticas. Tengo la libertad de quedarme en casa cocinando, limpiando y cuidando de mi familia. Y tengo la flexibilidad de incorporar mis aficiones y mis intereses durante el día. Así como de asegurar que mi marido pueda ocuparse de lavar la ropa y cocinar la comida desde cero. Su consejo a otras mujeres, tómense las citas en serio y presten atención, porque es muy posible que su pareja lleve sus hábitos al matrimonio. Ganjin World organiza su primer premio de fotografía del Día del Padre. El ganador recibirá un magnífico premio de mil dólares y esta es la información. Los participantes pueden subir un número ilimitado de fotos hasta finales de junio. Pueden ser de momentos favoritos con su papá, fotos junto a papá o fotos que muestren amor por su padre. El nombre Ganjin World proviene del chino y significa mundo limpio. Este portal de información fue fundado por disidentes chinos que huyeron de la China comunista. Se trata de una nueva forma de redes sociales limpias, cuyo objetivo es crear un espacio digital apto para toda la familia. Y ahora vamos a un breve corte y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias. Active la campanita para que reciba las notificaciones. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase también a es.thepoctimes.com donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Miss NTD, primer cercamen mundial de belleza tradicional china de NTD. Saludos desde en primera plana de NTD. El lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas. Donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento. Persecución de creencias. Vigilancia extrema. Y crédito social. Mírelo antes en China en foco. Y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Y en Colombia se desató la polémica por un posible plan del gobierno que promueve el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional, o ELN, en lugar de reparar el daño a las víctimas de la guerrilla. Aunque el presidente luego salió a desmentirlo. Veamos las reacciones. El día de hoy circuló la versión de que el gobierno colombiano implementaría un plan para financiar al grupo guerrillero ELN. El plan implicaría que otros países destinen recursos económicos a Colombia para financiar a los guerrilleros que se comprometan a no secuestrar ni extorsionar. Ante estas versiones, varios políticos opositores criticaron al supuesto plan por no tener en cuenta a las víctimas de la guerrilla. Ingrid Betancourt, excandidata presidencial, dijo, Ahora no se pone a las víctimas en el centro para ser reparadas, sino a los violentos para ser premiados. Betancourt fue una de las víctimas de la guerrilla. Fue secuestrada en 2002 por las FARC cuando era candidata presidencial y pasó seis años y medio en cautiverio hasta que fue liberada. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal y el senador David Luna hicieron eco de estas declaraciones y señalaron que la creación de tal fondo beneficiaría solo a los victimarios. Al preguntarle respecto a los rumores sobre el plan, el presidente Petro dijo que este es solo una posibilidad, pero no está incluido en las conversaciones actuales con la guerrilla. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un organismo gubernamental que asesora al presidente colombiano respecto al diálogo con las guerrillas, también dijo que el tema no se ha tratado en la mesa de diálogos de paz. La ONG Comisión de la Verdad estima que entre 1985 y 2018, casi 800.000 personas fueron asesinadas por la guerrilla en Colombia. Un informe de La Voz de América reveló cómo operan los vendedores ilegales de precursores químicos de fentanilo en Internet. Los supuestos vendedores afirmaron estar basados en China. La venta de los químicos que pueden usarse para fabricar el opioide fentanilo de manera ilícita continúa a todo vapor en el Internet. Al ingresar en un buscador el identificador numérico de cada sustancia controlada en Estados Unidos, hallamos sospechosas publicaciones con datos de contacto en plataformas convencionales como SoundCloud. A través de mensajes de texto, los supuestos vendedores ilícitos que dijeron estar basados en China nos ofrecieron un precursor del fentanilo restringido por Estados Unidos y en revisión en China, así como otro químico en proceso de control en Estados Unidos. Este último país sería para algunos la ruta de distribución favorita. De confirmarse representaría un cambio fundamental en la ruta ilegal de los precursores del fentanilo, que tradicionalmente incluye a México como destino antes de ingresar a Estados Unidos. Logan Pauley lleva años analizando el tráfico ilícito en línea. Envían drogas sintéticas a través de intermediarios. Los registros de comercio muchas veces ni siquiera indican que cierta compañía china lo produjo. La entrega del producto, se nos dijo, podría tomar hasta tres semanas. El precio, 100 dólares por kilogramo, que podría pagarse con bitcóin. Para evadir detección, los paquetes podrían etiquetarse como comida para gatos. La BOA no pudo verificar de manera independiente la información, pero los expertos urgen cautela. Quienes compran en línea deben ejercer extrema cautela, pues podrían no obtener lo que esperan. El vocero de la embajada de China en Washington, Liu Pongyu, aseguró que su país tiene un sistema de licencias y verificación para todos los químicos restringidos, y que en 2021 arrestó a más de 8 mil supuestos traficantes en línea. SoundCloud eliminó las publicaciones después de recibir nuestra alerta. El director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, aseguró que trabaja con las compañías de redes sociales para combatir el tráfico en línea. Combatimos a los traficantes, productores y distribuidores mediante un marco de interrupción comercial. La oficina del doctor Gupta dijo que pasaría nuestros hallazgos a las agencias que implementan la ley para una posible investigación. Pasando al Perú, la presidenta Dina Boluarte se refirió al adelanto de las elecciones, algo que prometió al asumir su cargo hace seis meses. Veamos qué dijo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó el jueves que ya no seguirá intentando adelantar las elecciones y que continuará su mandato hasta 2026 cuando termine el periodo constitucional por el que fue elegida junto a Pedro Castillo. Su gobierno intentó adelantar las elecciones en dos oportunidades, pero el Congreso no aprobó ninguna de las propuestas. Con la declaración de ayer, Boluarte dejó claro que el adelanto de las elecciones es un tema cerrado. Conforme pasan los días, se conocen más detalles de lo que pasaron los cuatro hermanos que sobrevivieron más de un mes en la selva de Colombia luego de que su avión se estrellara en mayo. La hermana mayor de los niños, Leslie, de 13 años, es elogiada por sus heroicos esfuerzos para que todos sobrevivieran. Veamos. Leslie, la mayor de los hermanos Mokutui, estuvo a cargo de mantener con vida a sus hermanos durante 40 días luego del trágico accidente en avión que sufrieron el primero de mayo entre la zona selvática de Guaviare y Caquetá. Fue el abuelo de Leslie, el señor Narciso, quien detalló los esfuerzos valientes que emprendió la niña de 13 años para proteger a sus hermanos después del choque. Y cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta, miró las paticas de la hermanita pequeñita entre un montón de que estaban los tres muertos ahí, ella lo jaló y lo sacó. Ahí pues ella inmediatamente miró golpeados los otros dos pequeños, entonces pues ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y lo envolvió. La menor también contó que esperaron cuatro días en el lugar del accidente para ser rescatados, pero al no llegar a ayuda, caminaron por trochas. Sin embargo, Leslie se aseguró de dejar pistas en el camino. Uno de los tripulantes de la aeronave llevaba tres libras de fariña, un alimento de harina con yuca, típico de los indígenas de la Amazonía. Leslie toma el alimento para poder sobrevivir junto a sus hermanos. Y para la bebé de un año, la hermana solo le dio biberón en poca cantidad. Cuando ya no hubo más, le dio solo agua. La tía de los menores, Damaris Mokutui, dijo que sus sobrinos pudieron sobrevivir porque Leslie ya estaba familiarizada con la selva desde niña. Nosotros pues armábamos como cuando jugábamos, armábamos como ranchitos. Entonces yo pienso que todo eso, lo que a nosotros fotos que no enviaban, yo pienso que ella era la que hacía eso y yo sentía de mi corazón que ella iba a sobrevivir. Ella conocía todo, ella sabía qué fruto uno puede comer porque en la selva existen muchas frutas venenosas, rasquiñosas, uno sabe qué fruta uno puede comer. Su abuelo, un fiel creyente, cree que la experiencia fue un milagro y lo comparó con un pasaje bíblico donde Jesús pasó 40 días en ayuno. Las autoridades de Colombia informaron este jueves que la evolución de los cuatro niños es favorable, pero siguen en alto riesgo debido a las infecciones que adquirieron. Y esto es todo por hoy, gracias por acompañarnos, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias por ver el video.